ya listo muchachos a ver vamos con este tema que es súper mega archifácil ya mira escuchen queridos niños le voy a explicar de esta manera de esta manera mira mira el lado a que estoy pintando de rojito mira mira si yo lo transporto aquí fíjate qué pasa ah ya entonces si son iguales dime si yo puedo decir que a es igual a 5 o no sí 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 listo ahora claro ahí puede hacer de otra manera lo que está diciendo su compañero ya mira puede hacer utilizando esta al lado de acá y si yo lo transporto claro podría decir que 3 b es igual a 12 ya el 3 pasa a dividir y ve saldría 4 en todo reemplazo aquí correcto reemplazo aquí a que 5 ve que es 4 y la respuesta es 9 así de fácil copia en tu boletín por favor atentos miren miren en este caso también hay que observar lo siguiente si otro lado de esta línea este lado de aquí que compruebo son iguales entonces aquí yo puedo escribir que 3 y es igual a 9 estamos bien tigres y acá también podemos comprobar que son iguales ok 12 x es igual a 4 ya pasa a dividir 9 entre 3 3 pasa a dividir 4 entre 2 2 2 entonces hay que sumar me pide y la respuesta es 5 ya copien por favor conejito a ver vamos rápido en el boletín mira aquí dice calcula x es un cuadrado entonces si nosotros observamos a ver otro colorcito usar ya este lado de aquí si yo lo traslado que compruebo que son iguales entonces como son iguales lo vamos a expresar de esta manera 4 x igual a 16 lo dividimos y sale 4 así de fácil así de fácil aquí hay otra fórmula mira claro frente a frente son iguales lo que está diciendo está muy bien hijo son gemelos que 3 x pasa a dividir tío y es 20 es cierto muy bien Nacho ya sale 20 ya de la misma manera también aquí aplicamos la misma teoría que esto de aquí es igual a esto de aquí entonces como han dicho profeta clarines lo que has dicho muy bien lo que has dicho divide y es 20 ya atentos hijos ya a ver mire a ver ratito hijito aquí si hay un detalle un ratito amigo mira 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 aquí ya no están frente a frente ten cuidado aquí hay un detalle escúchame 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 cuando están así de costadito la fórmula es que los dos suman 180 o sea que estos dos ángulos suman 180 muy bien a ver lo que ha dicho pasa a restar que es 60 está bien está bien está bien está bien está bien lo que has dicho está súper bien a ver amigos aquí nos dice a ver mira nos dice grafico rectángulo listo ya ahora dice de lados a b c d entonces escuchen vamos a colocar los nombres en cada esquinita aquí lo voy a colocar a aquí b c y d ya listo ahora escuchen por favor hijitos lindos dice lo siguiente 12 unidades y 6 unidades a ver escúchame escúchame por favorcito escúchame dice de aquí todo esto que estoy pintando de verde valdría 12 ya lo que estoy pintando de verde valdría 12 anda nomás papito anda nomás y el otro lado un ratito por favor claro ahora escúchame escúchame por favor lo que te voy a enseñar escúchame mira perímetro es todos sus lados entonces que significa mira si yo muevo muevo este verde aquí arriba que descubro también 12 claro claro aquí también 6 ahora perímetro querido amigo es la suma de todos sus lados estamos hablando de 12 más 12 más 6 más 6 36 la respuesta esa es la respuesta ya muy bien miren aquí lo que necesitamos atentos chiquitos es esta línea lo voy a transportar aquí ya que descubro cuánto vale ahí aquí vale 12 entonces aquí también valdrá 12 o no claro y cuánto valdrá aquí 24 me pide el perímetro o sea vamos a sumar claro claro ahí está ¿ve? qué bendición a ver vamos a sumar 8 9 10 11 12 vamos a sumar bien son alocaustes 8 9 10 11 12 llevo 1 2 4 5 6 7 72 sale hijitos súmalo bien súmalo bien atiendan por favor miren eh cuadriláteros son figuras de cuatro lados entonces escuchen vamos a colocarle como si fuera una rompecabezas a cada parte del gráfico una letra mira colocamos una letra una tituijitos lindos por favor atiendan por favor ya a ver eh observen bien por favor lo que vamos a hacer un ratito hijos de una letra cuántos hay un ratito a ver hijitos un favor un favor te pregunto si yo pinto la letra A será un cuadrilátero es un triángulo entonces no puede ser el único que cumple la condición es la letra C entonces a ver por si acaso de repente han entendido por si acaso una tituijitos lindos ya a ver lo voy a pintar para que te des cuenta y descubras que tiene cuatro lados mira lo separo y es cierto profesor es cierto profesor mira uno dos tres cuatro lados correcto entonces de una letra hay un solo cuadrilátero ahora de aquí ya tenemos que pensar queridos niños de dos letras ya a ver si tú juntas como rompecabezas bien princesa pero ahí estamos trabajando con dos letras nada más a ver junta dos y habrá cuadrilátero yo yo si he encontrado a ver quien encuentra se encontraste un hijito de pedicito ahorita vas a demostrar mira 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 lo que hizo su compañero a ver hijito lindo se atienda mira lo que hizo su compañero mira ajá muy bien mira se ya a ver se de pregunto se tiene cuatro lados si entonces ya que otro bc muy bien que se muy bien fc muy bien que más no hay más creo ya ya entonces abriendo dos letras hay cuatro vamos ahí de tres letras ahora sí como b e a ver vamos a ver ya a ver vamos a ver vamos a ver hijito lindo atienda por favor hey me dice de e y f a ver me dice ya ahora vamos a ver cuántos lados tiene si es cuadrilátero ya vamos a ver a ver a ver a ver uno dos tres cuatro cinco no es cuadrilátero no es no es cuadrilátero a ver a ver g g c eso sí eso sí hijito ya a ver g c d eso sí otro p c f también eso sí f c d c no eso no no es cuadrilátero ya otro de tres no hay más de tres hay dos ahora de cuatro letras habrá cuadrilátero cuál 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 no hay cero de cinco si hay yo lo he visto a a ver a ver mira de cinco hay así ve a b c g y f vamos a mirar ya vamos a mirar a ver a ver lo que estoy diciendo a mira mira lo que estoy diciendo a mira mira ve a ve todo esto ve es cuadrilátero o no y cuatro lados ya el otro también tendrá claro 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 ya lo que está diciendo que c d e y f ahí también hay dos ya de cinco de e f cuadrilátero tesorito a ver a ver mira tú estás diciendo de e f no así aquí no con este a ver uno dos tres cuatro uno dos tres es que espera allá este no ya pero eso le hemos nombrado acá mira ve g c d e f ahí está pero lo mismo vea 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 ah ya listo princesa ya aquí encontró otro muy bien tesorito mira qué bendición vamos como de parte king así va a ser ya a ver tesorito mira aquí ha encontrado aquí ha encontrado mira a b c g y d no ha encontrado a b c g y d ya y entonces había otro también había que habría como 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 vota la pepa vota la pepa ya entonces a ver había hay otro también hay otro también escondido vamos a encontrar a ver el otro escondido ah sí ya lo encontré mira b c f t y e entonces ahí también hay dos y el último ya de todas las letras ya de siete letras que es todo ahí sería uno entonces lo que tengo que hacer es sumar todo lo que hemos encontrado hijitos de una letra más de cuatro de dos letras cuatro más de tres letras cuidado bebé cuidado bebé once la respuesta once la respuesta continuamos tigres colocamos una letra en cada espacio ya a ver vamos aquí muchachos lo que han aprendido de una letra quienes son cuadriláteros la c b y e habrá más de una letra no hay tres ya de dos letras a ver juntamos a y la b muy bien b y c también muy bien c y d también muy bien que más juntamos b y e también es cuadrilátero y b y e también es cuadrilátero ya hay más tututú no hay no hay más tututú aquí hay cinco a ti que no sea chistoso ya de tres gracioso tal amigo a b c si es cuadrilátero habrá más de tres claro a b e también a b e ajá hay más de tres a b ya lo acabo de hacer a b a b c también lo acabo de hacer ya habrían dos a ver de cuatro letras no hay ni una no encuentro no encuentro ya de cinco letras es todo uno ya sumamos tututú cinco más tres más dos más uno once la respuesta tututú once la respuesta chupotito a ver hijitos aquí hay dos formas de trabajar dos te voy a volver a enseñar y hacer recordar mira la primera tú lo tú lo señalas y aquí hay cuatro si o no entonces lo único que vas a hacer hijito es sumar esos números que has encontrado ya dime a qué es igual toda esa suma ya y ya está ya está la respuesta esa es la otra forma la otra forma también tesorita la otra forma hijito es con fórmula mira mira la fórmula es así el mayor valor a ver hijito le multiplicas por el número que sigue ya listo a qué es igual veinte y ese valor que te ha salido lo divides entre dos esa es la fórmula igualito sacas el mismo resultado diez ve por ambos casos sacas el mismo resultado así de valores ya y a ver de una letra son todos todos son cuadriláteros entonces habría cinco de dos letras aquí si hay varios punto a con b si forma cuadriláteros ve listo habla no hay más no hay más dos como el tío Nacho a ver de tres letras ya lo que estás hablando a b c es cierto forma cuadrilátero c d e es cierto forma cuadrilátero eso ya son más letras tres letras ahora vamos a cuatro letras ah pero de tres solamente hay dos no por si acaso no vais a no sea liso no sea liso mi muchacho este este es mi mascota está liso de cuatro cero de cinco hay uno ya entonces la respuesta es sumando todo diez la respuesta es diez mira en este en esta parte del boletín está mal el enunciado ya no tiene nada que ver ecuación acá lo que te está pidiendo es cuántos cuadriláteros hay y esa es la pregunta ok ahora mira aquí vamos a trabajar de dos maneras escúchame escúchame mira 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 vamos a hacer de cuenta escucha pues bendición que solamente está así ok ya entonces mira voy a trabajar que te parece si trabajamos la suma más fácil está bien lo sumamos aquí y descubrimos que hay diez ya entonces en la parte de arriba te pregunto también habrá diez por qué no oh oh amigo si es igual si es igual por qué no va a haber diez también si es igual claro ah pero no lo parece ya ahora escúchame ya entonces escúchame entonces de esta parte hay veinte sí ahí te vamos a ir más ahí más ya a ver un atento tío Nacho a ver escúchame hemos trabajado a ver un favor hijito lindos hemos trabajado de esta manera mira y ahí encontramos que hay veinte ahora hay otros hay otros que están escondidos cuál es profesor mira esto mira te voy a te voy a demostrar mira lo que está de verde también es cuadrilátero lo que está de verde mira hacia abajo hacia abajo un ratito pues cálmate ya ahora cuando hago para abajo por favor hijito lindo precioso atiéndeme cuando hago para abajo voy a nombrarlo uno dos esto lo puede encontrar sumando uno más dos tres entonces para abajo aquí hay tres aquí también habrá tres aquí también tres y aquí también tres total para abajo cuánto hay más sí doce 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 ya entonces la respuesta final hijo es sumar en los veinte más doce y sale treinta y dos esa es la respuesta ya ahí entonces hay treinta y dos ya de tres letras vamos muchachos a ver mira de tres hay a ver si lo observas mira a b c si es cuadrilátero otro b d e f también es cuadrilátero salió 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 no hay más no hay más de cuatro habrá de cuatro letras no no hay no hay serapio de cinco letras habrá no hay no hay no hay no hay entonces todo es uno también todo ya la respuesta amigo dada es sumar seis más tres más dos más uno habla habla doce doce esa es la respuesta papito hey aquí el teacher ha cometido un error para que le corrijan todo no es cuadrilátero tiene razón papá acá el teacher ya se loqueó ya se loqueó entonces la respuesta es once ahora sí muy bien a ver vamos aquí de una letra no la ve la ve es cuadrilátero la e también claro hay dos de dos letras acá hay varios mira a con b ya papito b con c d con e y e con f mira hay varios después tranquilo tranquilo también hay mira b con d b con d y c con e hay varios ya ya lo he hecho ya lo he hecho e con f entonces aquí hay seis ya de tres hay varios amigo coco de tres ah ya hay dos a b c d e f ya hay dos tiene razón amigo ya no ya por si acaso p proba proba ya de cuatro nada de cinco nada entonces ya mejor de presa todo todo si es cuadrilátero acá si no me equivoco ya la respuesta es sumando todo suma bien once once suma bien ya que bendición a ver colocamos una letra en cada ch y a cuidado y j k l anda nomás chiquita huele rápido ya ya tesorita a ver de una letra hay cuatro a que es a b c d está bien a b c d ya hay cuatro de dos letras a ver vamos amigo al centro hay cuatro mira a con b es cuadrilátero c con d después a a con c b y d b y d ya hay cuatro ahí hay cuatro ya también acá está hace es igual lo mismo es lo mismo es la misma chola la misma chola a ver acá e con a e con a también es f con c amigo coco que es con b también amigo coco y h con d amigo coco también forma entonces aquí habría ocho de tres letras también hay amigo tigre mira mira voy a acelerar ya para no demorar mira mira voy a pintar para que te des cuenta aquí hay tres forma aquí hay tres forma aquí hay tres hay cuatro para acelerar ya listo a ver de cinco habrá no de seis tranquilo papapilas ya de seis allá mira de seis encuentro cuatro mira te voy a demostrar mira uno dos bien mi hijita tres cuatro cuatro de seis hay cuatro de cuatro ya de cuatro a ver a ver ahí está de cuatro cuál es a ver mira mira aquí hay uno dos tres cuatro cuatro de cuatro también hay cuatro ya 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 de siete no creo que haya de ocho uno tres cuatro seis nueve entonces aquí ya viene todo ya todo uno ya sumamos todas las respuestas y de ahí nos va a salir mira sumamos cuatro cuatro veinticuatro 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 ya chuvan chuvan a ver chuvan a ver uno dos tres cuatro 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 dieciséis oye hay más ha sumado más los tigres a ver a ver mira mira uno dos tres cuatro 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 dieciséis dieciséis más ocho veinticinco ocho ocho ocho